El trabajo de Vincenzo y de la UAY, para que me cuente la importancia en la síntesis que él sabe hacer de este Congreso Iberoamericano de Educación. Bueno, en principio la presencia acá del doctor Del Amo, que es el presidente de CABEB, que es la Cámara Venezolana de Educación Privada, que reúne toda la educación privada de nuestros hermanos venezolanos. Y que bueno, que en el decir no solamente de Venezuela, de todo el mundo, según las estadísticas que hace la UNESCO, prácticamente el 50% de la clase dirigente del mundo que dirige las empresas, la ciencia y todo lo que hace a la política, surgen de educación, de iniciativa y de gestión privada. Lo cual nos hace sentir orgullosos, pero también a su vez responsables de saber que en nuestra espalda está un poco la actualización de la clase dirigente. En este caso se trata de un Congreso Iberoamericano que reúne justamente Ibero, porque surge de Portugal y España, y de todos los países de Latinoamérica y del Caribe, en la figura de los ministros. La OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para Educación, Ciencia y Cultura, que justamente la dirige el doctor Marquesi. Marquesi representa a todos los ministros de Portugal, España, y todos los ministros de Latinoamérica, de Hispanoamérica y del Caribe, y en este marco de los 200 años justamente de las independencias. Por eso que cabe en este marco temporal a Venezuela, a Argentina, no solamente a Argentina, es un espacio, un hito para reflexionar de todo aquello que nos sirvió con, bueno, en nuestro caso con los Borbones, en la época de los Borbones, cuando nos dieron toda esa semblanza hispano, que nos sirvió mucho, más allá de la cultura que existía en Venezuela, en Argentina, en todos los países de Latinoamérica, una cultura indígena, una cultura de la etnia de la región, fue, sin lugar a dudas, caracterizada y cualificada por los españoles, ¿no es cierto? Por eso creo que es importante todo esto. Cuando me hablan de Venezuela, yo no puedo olvidarme que yo me dedico a la música, que toqué la guitarra, conocí a Lirio Díaz, el gran Lirio, y tengo en mi página, la guitarra para todos, él sabe que la importancia que le doy al arte, la educación por el arte, y tengo proyectos en común con ellos, difundo a la guay, la guay me difunde a mí, y Venezuela para mí son hermanos reales, porque tienen el arte en sus venas, tuvo la oportunidad actual de los bailarines, de la danza, del ballet, y que yo lo filmé, y lo tengo en mi página, la guitarra para todos, con los venezolanos, así que esta hermosura de encontrarnos con Venezuela en su palabra, en su personalidad, me hace pensar que la integración y la educación sirven además para encontrarnos como seres humanos. Nada menos que a través del arte. A través del arte. El arte, en la educación lo más importante del arte es que la ciencia. Siempre lo dijo usted. El arte estructura la personalidad creativa, en cambio la ciencia es una arma nada más que para resolver algunos problemas, es intrascendente frente al arte, ¿no? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Eso es lo mismo.